Submarino ¡Ay, nazis! ¡Qué inesperado! A las tres corremos hacia el submarino más cercano. ¡Ah! ¡Un chaval! ¡Un toz y putz! ¡Extellín me está en un perro! ¡En bebé! ¡En Arganfugel! ¡Sujétense bien! Nos persiguen dos objetos. Uno parece otro submarino. El otro parece ser Terence Trent Darby. ¡Suscríbete al canal!